Es una tierra hermosa, es una tierra exportadora de bananos, tiene muy bonita gente, su gente es alegre, feliz, entonces para mí la mejor zona es Urabá y espero que la visiten. En mi maleta de viajes nunca faltan unos buenos jeans, unos buenos chores y un par de tenis.